La electrificadora de Santander, ESA, ha lanzado una campaña de actualización de datos para sus usuarios con el objetivo de contar con la información más reciente de sus clientes. Este proceso se podrá realizar de manera sencilla a través de la página web oficial de la empresa. La electrificadora de Santander quiere iniciar una campaña de actualización de datos por parte de los usuarios o las personas que gozan del servicio de energía para que ellas de alguna manera, entrando a la página web, puedan actualizar esos datos, ya sea correo electrónico, teléfono celular o sus nombres en caso tal de que haya un cambio de tutorialidad para que nosotros tengamos sus datos, los datos que normalmente le parecen a la persona en la factura, de manera correcta. El equipo de mercadeo de la ESA hace un llamado a todos los ciudadanos a participar en esta campaña que no solo permitirá mejorar la atención y el servicio, sino que también, además, incluye sorteos para quienes completen la actualización de sus datos. La electrificadora quiere premiar a aquellos usuarios responsables que son juiciosos en esta actualización de datos. El 6 de diciembre vamos a estar rifando diferentes electrodomésticos para aquellas personas que hayan hecho esta actualización durante este segundo semestre del 2024. El medio más expedito es la página web. Ahí aparece la opción para la actualización de datos. Es muy fácil, simplemente rellenamos los espacios con los datos que queremos poner ahorita en la factura. Si queremos más información, también hay videos explicativos en la página web o podemos llamar al 018000 o al WhatsApp empresarial Luisa 318-833-9191. Invitar a todos los usuarios de Barranca Bermeja a hacer esta actualización muy juiciosos. Esto es un proceso muy necesario para nosotros como empresa porque nos permite comunicarnos de manera efectiva a través del correo electrónico o el número de celular de la persona en caso tal de que recibamos algún tipo de PQR o tengamos que comunicarnos con ella por alguna solicitud o inquietud. La iniciativa busca fortalecer la comunicación entre la empresa y sus usuarios, optimizando así la gestión de sus servicios.